El Presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, Profesor de la Fundación Patrimonio Cultural Prusiano, Hermann Parsinger, Delegación de la República Federal de Alemania, Funcionarios del Gobierno Nacional de Colombia y medios de comunicación nacionales e internacionales. Yo tengo aquí las protecciones COGIS y Aruacas en mis manos. Siempre las he tenido desde que era joven. Quizás por eso estoy vivo. Estuve un mes viviendo con el pueblo COGIS en San Antonio, Sierra Nevada. Esta es la altura más alta del Caribe. Se llega hasta las nieves, único lugar del Caribe. Los COGIS le llaman el corazón del mundo. Una tierra hermosa. De hecho, Colombia es el país de la belleza. Segunda potencia mundial en biodiversidad, la mayor por metro cuadrado. Indudablemente es una explosión de la vida. País de la belleza con la sangre derramada. Desequilibrio que tenemos que corregir. Alemania se ha juntado con nosotros en ese esfuerzo para que sea simplemente el país de la belleza sin la sangre derramada. Ese equilibrio entre ser humano y naturaleza, su explosión vital, nos lo enseñan los COGIS y casi todos los pueblos ancestrales de América, igual que los pueblos ancestrales de todo el mundo. Para ellos el equilibrio entre ser humano y naturaleza era prácticamente el principio, la razón de ser. Lo que ha sucedido, por ejemplo, con los niños de la selva que acaban de ser, yo no digo rescatados, porque ellos sobrevivían en la selva en estos 40 días. Nos muestra un hecho mágico, indudablemente, para el pensamiento occidental. La ciencia occidental, a veces soberbia, desconocía esta ciencia ancestral, estos saberes de antes, de la antigüedad, de miles de años. En Colombia, ni más ni menos, dice alguna teoría científica, está la primera tierra que surgió del mundo en un lugar ahora de la selva amazónica que se llama Chiribiquete, muy cerca de donde se encontraron los niños. Chiribiquete tiene unos murales, yo le llamo la Capilla Sistina de la prehistoria. Kilómetros de murales pintados por seres humanos hace 20 mil años, que andaban por allí. Por eso no hubo un descubrimiento de América. América ya estaba descubierta por la humanidad, solo que no se sabía en Europa. Y esa primera tierra de América, o del mundo, quizás, y esos pueblos de hace 20 mil años fueron transmitiendo saberes de generación en generación, a través de los milenios que hoy, a través de estos pueblos, se nos entregan en tiempo real, de manera física aún. Conservan ellos su memoria, tratan de resistir. Es su resistencia mantener su lengua, su cultura, su autonomía. Y ahora, en el siglo XXI, las formaciones más progresistas han vuelto norma, han vuelto principio, el respeto a estas culturas. Saber que no son culturas inferiores, que tienen mucho que enseñarnos. Esa, una de esas culturas, el pueblo Uwa me enseñó, llegaba yo a estudiar de Europa, precisamente, de Lovaina, en Bélgica. y llegaba a Colombia un poco derrotado políticamente, se había acabado mi organización, que se llamaba el Movimiento 19 de Abril, y no tenía nada que hacer. Y de pronto había una lucha, una lucha del pueblo indígena contra una multinacional petrolera y contra una política del gobierno nacional que quería volver su territorio una zona de exploración. y la comunidad resistía y su líder, Roberto Covaría, no sé si aún vive, decía, si sale el petróleo es como si saliera la sangre de la tierra y la humanidad muere. Y esa frase quedó allí, hace décadas. Y resulta que hoy la misma ciencia occidental dice lo mismo. Si se saca el petróleo y se consume, la humanidad muere. Y mire cómo se han encontrado dos ciencias, dos tipos de saberes, dos racionalidades diferentes, distantes en la geografía del planeta y en el tiempo. Pero hoy concluyen lo mismo la comunidad UWA y la ciencia del hoy en el panel de expertos de Naciones Unidas. Pues eso revaloriza estos saberes ancestrales. Y cuando usted, presidente Frank, nos devuelve este tipo de piezas, hemos recuperado ya centenares en Europa es una política de nuestra diplomacia, de nuestras relaciones exteriores, recuperar lo que incluso nuestros gobernantes regalaban porque no le veían valor, como el tesoro Quimbaya, por ejemplo, o simplemente salían porque no les dábamos importancia, piezas de indígenas pensábamos. Las élites gobernantes de Colombia veían en el indígena el ser inferior, la raza inferior, como lo veían también en los pueblos negros que habían llegado del África de manera forzada y que hoy constituyen lo peor del pensamiento político colombiano, yo diría el antipensamiento, la irracionalidad, que también allá, como aquí, como en Europa, cunde. El pensamiento democrático cada vez se funda más en la idea de la diversidad, que la diversidad no es un problema, que es una riqueza, que la diferencia es el punto de partida de la humanidad. Sin romper sus lazos unitarios, la diferencia nos hace seres humanos y aquí estas diferencias vuelven a ser rescatadas. Por eso, el que estas máscaras mágicas en el país de la belleza puedan retornar, ojalá se pudiera fundar un museo en Santa Marta, cerca donde viven estos pueblos, en el corazón del mundo, según ellos, ojalá más y más piezas pudieran ser recuperadas, un proceso que indudablemente tiene que contar con la ayuda hoy científica, antropológica, la recuperación del patrimonio cultural, más que nacional, es un patrimonio cultural, ojalá sus magias vuelvan a producir lo que es absolutamente necesario para la especie humana. Los indígenas que recuperaron junto al ejército de Colombia a los niños de la selva pensaban en espíritus, pensaban que la selva es una madre, madre selva, le decían, y que la madre selva podía a través de sus espíritus o no entregar para proteger o entregar a los niños. Y durante 40 días estuvieron en rituales, en una especie de conexión entre los viejos y la selva, hasta que fueron encontrando las pistas espirituales que no eran físicas que los llevaron hasta encontrar a los niños y a las niñas. Esa relación estrecha entre ser humano y naturaleza que es la base de la vida hoy nos puede salvar como especie en el planeta. Así que ellos y ellas tienen algo que decirnos a Alemania, a Europa y a Colombia y a América Latina, a la humanidad toda. Así que ellos y ellas seguirán hablando a través de su mensaje ancestral. las llevaremos cerca de donde se hicieron por primera vez para que se conecten con esos espíritus de la sierra en pos y en bien y en resguardo como rezan estas manijas de algodón. Entre paréntesis, el algodón es americano. Gracias a que se encontró el algodón en América, los pueblos de Europa dejaron de tener la peste porque sus prendas se podían lavar. Poco se habla del tema, pero el algodón salvó a millones de personas de morir en Europa y ese algodón que nos cubre y nos protege es de ellos y de ellas. Así que, gracias presidente, gracias al profesor de la Fundación Patrimonio Cultural Prusiano, los espero en Colombia. Tenemos unas tareas conjuntas, la paz, la selva amazónica, el hidrógeno verde, como he dicho en repetidas ocasiones. Muy amables. Gracias. Gracias.